Últimas noticias internacionales China recolecta ADN y otros datos médicos de estadounidenses Ex miembros del gabinete de los Estados Unidos presentan una compañía de cheques en blanco ante la bolsa de valores Recuerda, estamos en Telegram. Si te interesa suscribirte a nuestro canal, escríbenos a este número que aparece en pantalla Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias internacionales Agradecidos de su acompañamiento, de sus preferencias Y los invitamos, como lo hacemos siempre, a que activen la campanita de notificaciones Para que estén entre las primeras personas en conocer nuestras publicaciones cada día Y así estén completamente informados del acontecer internacional Las relaciones de China y los esfuerzos que sigue realizando en el ámbito internacional Por obtener información, siguen siendo noticia en los Estados Unidos Ya el año pasado conocimos algunas denuncias puntuales de espías chinos Que estaban trabajando en Estados Unidos, incluso de forma directa Con congresistas de ese país tratando de obtener información Asimismo se dieron a conocer detalles de los miembros del partido comunista Que se encuentran trabajando en diferentes compañías estadounidenses alrededor del mundo Esta vez se trata de una información de inteligencia de una agencia de Estados Unidos Específicamente del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad Que develó una información que resulta al menos muy preocupante Y es que el gobierno chino, amigos, ha estado recopilando durante años Grandes cantidades de datos de atención médica estadounidense Incluida información genética, que resulta bastante sensible Que presenta serios riesgos para la privacidad y la seguridad nacional De acuerdo con las advertencias que realizó esta agencia La agencia ha indicado que se usaron medios ilegales Como la piratería cibernética Para poder obtener esta información Además de inversiones en grandes empresas de biotecnología estadounidenses Y asociaciones con hospitales y universidades Para obtener acceso a los datos genéticos Y de atención médica de los estadounidenses Además de esto, grandes cantidades de información genómica Esto tiene que ver con la secuencia genética completa de una persona Pueden impulsar desarrollos en el campo de vanguardia de la medicina De precisión, que también la conocen como medicina personalizada Lo que podría permitir a China superar a Estados Unidos Para convertirse en un verdadero líder mundial en biotecnología Según este documento que está presentado por la agencia Estos datos, amigos, también se pueden utilizar Como una especie de equipos Incluso con aplicaciones bélicas Que pueden permitir identificar a personas en el país Para operaciones militares y de inteligencia Esta publicación de esta información Esta advertencia que realiza la agencia de contrainteligencia de los Estados Unidos Se produce justamente cuando el gigante chino de la genética BJI Group Ha sido objeto de escrutinio por sus agresivos esfuerzos Para impulsar los llamados kits de prueba COVID-19 Además de laboratorios de apoyo en todo el mundo Esta empresa, amigos, vendió en el año 2020 Solamente durante el mes de agosto Unos 35 millones de kits de prueba rápida de COVID-19 A 180 países Y había construido además 58 laboratorios en 18 países La compañía se acercó a varios estados en los Estados Unidos Para construir y ejecutar laboratorios de prueba de COVID-19 Pero ninguno de ellos aceptó Después de que funcionarios estadounidenses Lanzaran algunas advertencias contra esta compañía De acuerdo con lo que han señalado Esta empresa china No tiene acceso a los datos de los pacientes de sus laboratorios O de los kits de prueba Que se realizan para poder descartar el COVID-19 Sin embargo Uno de los directores de contrainteligencia de Estados Unidos William Evanina Señaló a los medios de comunicación Que estos laboratorios podían convertirse en una especie de caballos de Troya Al configurar un equipo de secuenciación de genes en los Estados Unidos La empresa podría luego utilizar la información genética de los estadounidenses ¿Qué les parece amigos esta información? Déjenos sus comentarios Y de esta forma pasemos a la siguiente noticia Que está llamando la atención de los inversores estadounidenses Y es que dos personas que formaron parte del gabinete de los Estados Unidos De la administración anterior Han presentado ante la bolsa de valores Una compañía de esas llamadas de cheques en blanco Este tipo de compañía Es una empresa en etapa de desarrollo Que no tiene un plan de negocios establecido O su plan de negocios se basa en una futura fusión O adquisición de otra compañía O de otro grupo de compañías Este tipo de empresas Generalmente son de naturaleza especulativa Y a menudo caen dentro de lo que la comisión de valores Y cambio define como acciones de centavo O valores especulativos Que se negocian con precios muy bajos por acción Pues bien Una vez explicado de qué se trata Podemos entonces confirmarles Que fue un ex miembro del gabinete De la administración anterior Específicamente Wilbur Ross Quien se presentó ante la comisión de bolsa y valores Para formar una empresa De adquisición de fines especiales Que realmente ese es el nombre técnico Que reciben De 345 millones de dólares Y presentó formalmente la solicitud Para conformar la empresa Adquisition Corp Está buscando recaudar 345 millones de dólares También el ex asesor económico Del presidente saliente Larry Kudo Se unirá a esta empresa Como director del comité Este tipo de empresas amigos Puede recabar dinero De los inversionistas Para utilizar ese recurso En la adquisición de una empresa privada Antes de hacerla pública De acuerdo con la presentación Que realizaron estos empresarios Ante la bolsa de valores Se trata de una compañía De cheques en blanco Recién organizada Y constituida el 22 de enero De este año Formada con el propósito De ejecutar Una fusión Para la adquisición de activos Compra de acciones Reorganización O combinación comercial Similar Con uno o más negocios Y a esto Realmente se referirán A lo largo De este proyecto Así que todavía No han dado detalles Exactamente De lo que pretenden hacer Con esta compañía Lo que sí Han señalado Es que no han Identificado hasta ahora Ningún objetivo De combinación De negocios Y no han iniciado Ni tampoco Ninguna otra persona En su nombre Ninguna discusión Sustancial Directa O indirectamente Con respecto A la identificación De algún objetivo De negocio Concreto Además Además La compañía Declaró Que su intención Es dirigirse A algunas Empresas Que desarrollen Actividades En Asia América del Norte O Europa Lo cierto amigos Es que junto A estos dos Funcionarios Que estuvieron Vinculados Directamente Con la administración Anterior También Están entre Altos ejecutivos De esta compañía Hombres de negocios Políticos Que han Trabajado Directamente Con Los conservadores Tanto en Estados Unidos Como en el Reino Unido Un dato Interesante Amigos En este sentido Es que Este tipo De empresas Como ya las hemos Mencionado Conocidas como De cheques en blanco Tuvieron Un récord De recaudación El año pasado Con más de 82 mil Millones De dólares En enero De 2021 Recaudaron Entre 91 Empresas De esta naturaleza Recaudaron 25 mil 90 millones De dólares De acuerdo Con Diferentes Datos Que han sido Develados Por organizaciones Organismos Compañías Que trabajan Con este tipo De análisis Ross Se encuentra Entre una lista Creciente De políticos Y de funcionarios Gubernamentales Que han respaldado A este tipo De empresas Además De figuras Prominentes Como el Ex-presidente De la Cámara De Representantes Paul Ryan Y además Un ex-asesor Del presidente saliente Gary Cohn Quienes también Han recaudado Millones de dólares A través De sus firmas De cheques En blanco Bien amigos Y de esta manera Llegamos al final De este reporte Informativo Recuerden Suscribirse A nuestro canal Si aún no lo han hecho Y si les gustó Este video Regálenos un like Hasta una próxima oportunidad Unida